Agente de la inteligencia rusa, recluta de la KGB, un arma soviética de la Guerra Fría, leyenda de la Academia de Espías conocido como el Red Room. Ahora convertida en heroína y agente de S.H.I.E.L.D., Natalia Romanov es Black Widow, la espía más grande y peligrosa del mundo. Conoce su historia. Natalia nació en una época de plena revolución. Ella ha vivido lo suficiente como para ver los horrores de la humanidad. Creció para volverse una herramienta de espionaje y un arma humana. Sometida a entrenamientos y a tratamientos que la llevaron al pináculo de la perfección física, Natalia con el tiempo se ha convertido en la mejor espía del mundo y una de las mujeres más letales del universo Marvel. Durante su entrenamiento en el Red Room, Natalia recibió una variante del suero del supersoldado. Como resultado, sus capacidades físicas fueron elevadas a niveles del Peak Human, Natalia posee la fuerza máxima natural que una mujer de su estatura, peso y constitución puede alcanzar. También su nivel de durabilidad de los tejidos del cuerpo fueron aumentados al máximo. Aunque ella puede ser herida, al igual que cualquier ser humano, es más resistente y además posee un factor de curación más rápido y eficiente. También su resistencia y sistema inmunológico es más resistente al cansancio físico y enfermedades. Ella se recupera más rápidamente que el promedio de las personas. Maestra artista marcial, Natalia es una experta en artes marciales. Ella fue entrenada en diferentes artes como el karate, el judo, el aikido, el sabate, el boxeo y varios estilos de kung fu. Fue entrenada por los más expertos y hábiles luchadores. Ella también entrenó con Logan, el futuro Wolverine, con James Bourne, el soldado del invierno, ex compañero del Capitán América y ex superagente soviético. Otro de los más expertos luchadores que el mundo actual haya visto. Natalia es muy inteligente y habilidosa, talentos muy útiles para una espía. Y es también una programadora experta y hacker. También puede violar la mayoría de sistemas informáticos. Ella también puede hablar con fluidez varios idiomas como el ruso, el inglés, el francés, alemán, chino y otros idiomas más. El traje que lleva Natalia en sus múltiples versiones está hecho de un tejido elástico sintético de alta tecnología, que es altamente resistente al daño, incluso contra armas de fuego pequeñas y altas temperaturas. Microscópicos vasos de succión en su traje le permiten escalar paredes y aferrarse a los techos, lo que le da habilidades especiales como el arácnido del tal cual su nombre se desprende, que es la viuda negra. Armamento personal. Los cartuchos que Natalia lleva en sus muñecas contienen varias herramientas para su oficio de espía. Bolitas de gas lacrimógeno, un radiotransmisor, cables y explosivos. Varias armas automáticas y armas de fuego, cuchillos de combate y explosivos, según sea necesario, es lo que lleva. También el conocido Widow Kiss, un aerosol que instantáneamente puede noquear a una persona por más de 20 horas en su beso de viuda negra. Widow Bite. También utiliza un dispositivo que es conocido como su Widow Bite, mordedura de viuda, que es capaz de emitir descargas eléctricas muy potentes, que eso lo vimos mucho en las películas, como un máximo de alrededor de 30.000 voltios. Estas descargas son muy eficientes para poner fuera de combate casi instantáneamente a varios hombres al mismo tiempo. Todos los mecanismos y armas que tiene Natalia han sido provistos anteriormente por la Unión Soviética, luego por Shirt y luego por los Vengadores. Y bueno, Freaks, hasta acá el video de hoy. Estos fueron algunos datos de Black Widow. Espero que hayas conocido un poco más este personaje. Si fue así, déjame en los comentarios cuál es el dato que más te causó intriga. Y si te gustó este video, deja tu like, puedes compartirlo. Y si no querés perderte nada, ya sabés, podés darle al botón de suscribirte y a la campanita para que cuando estés subiendo videos nuevos te lleguen todas las notificaciones. Así que eso es todo, me despido. Mi nombre es Julián y esto es Cine Mundo Freak Biografías. Chao gente, nos vemos en la próxima.